Ultimátum en Sálvame. A Miriam Saavedra tras perder los papeles en directo. Miriam Saavedra ha mantenido un fuerte enfrentamiento en Sálvame con Kiko Matamoros y éste le ha lanzado un ultimátum. Si haces unas semanas amenazabas con abandonar el plato para no coincidir con Miriam Saavedra, este martes Kiko Matamoros volvía a enfrentarse a la colaboradora en pleno debate sobre Ana María Aldón. Cada día que coinciden en plato se suele liar entre ellos y ya queda claro que son incompatibles y que no se soportan. Este martes se ha vuelto a comprobar al ver que ambos se interrumpían el uno al otro. Continuamente, señor Popeye siempre me interrumpe, más respeto, le decía ella. Cansado y harto de su compañera, a Kiko Matamoros se le ha acabado la paciencia y terminaba estallando contra ella. Ha sido la última vez que te diriges a mí de esa forma. Se defendía al colaborador al oír el apelativo usado por la compañera. Que me llame el señor Popeye no me puede ofender, pero si esa actitud la mantuviera yo con una compañera o compañero, se me echaría el gesto. Se quejaba Matamoros a Jorge Javier Vázquez. Por su lado, Miriam Saavedra se defendía de los ataques de Matamoros y le pedía que también le tuviera respeto a ella. Tú tienes que respetar, yo te respeto tu turno. El hecho de que sea nueva no significa que no pueda dar mi opinión, le decía. Tienes tantos años de experiencia, deberías dar ejemplo, añadía la peruana. Esta es la noticia, comentala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.